Hola, soy Ana Paula Peralta Reyes, soy peruana y estudié en la Universidad de Xilin en China. Fui a China debido a que estudié un año de idioma en Xilin Tashver. Yo estudié 11 años en un colegio peruano chino. Ahí conocí y aprendí de la cultura china, la cual me inspiró a complementar mis estudios en el Instituto Confucio. A la vez participé del concurso nacional Puente Chino y obtuve el segundo lugar. Tuve la oportunidad de obtener una beca para aprender más sobre el idioma chino y también para poder conocer China. Esta experiencia fue realmente maravillosa. China brinda grandes oportunidades a los peruanos interesados en aprender tanto el idioma como la cultura china. Y esto lo hace a través de becas, intercambios, cursos y más. Cuando estuve en China, conocí a una señora que estaba interesada en que sus hijas aprendieran el idioma español. Cuando las visitaba, aprovechábamos el momento y les enseñaba español a través de la música. Tocábamos el ukelele y cantábamos la macarena juntas. Fueron momentos en los que pude compartir de una manera tan cercana la calidez de una familia china. Muchas veces salíamos a pasear, a comer, me enseñaban en lugares que no conocía. Y estos son recuerdos que llevaré siempre en mi corazón. Actualmente estudio comunicaciones en la Universidad de Lima aquí en Perú y me gustaría realizar producciones audiovisuales de turismo, cultura, arte y todo aquello que fomente el intercambio cultural de los chinos a Perú y viceversa. Me gustaría que dentro de los temas a tratar en el APEC se pueda mencionar que los países que tienen mayor poder hagan tratados con países menos favorecidos, generando oportunidades de crecimiento económico para comunidades y poblaciones aisladas. Por otro lado, es importante el tema de cuidar el medio ambiente para así salvaguardar los recursos naturales de cada uno de los países miembros. Muchas gracias por ver, gracias a todos, ¡zaijian!